Sindicatos patronales y el Ministerio de Seguridad Social están sentados en una mesa de diálogo para negociar un nuevo sistema que regule la jubilación anticipada para las profesiones más duras. Los trabajadores del transporte ferroviario o aéreo tienen acceso a estos coeficientes reductores, pero no los de carretera. ASTIC, una de las patronales del transporte y miembro de la COE, asegura que los empresarios consideran justo que los conductores de camión también se puedan jubilar antes, aunque piden concretar quién y cómo pagaría esta medida. Esta mesa de diálogo social negocia la modificación del reglamento de jubilación anticipada para los trabajos penosos. También debaten sobre la futura regulación de la jubilación parcial. Los sindicatos piden que la jubilación anticipada se aplique tanto en el caso del transporte de mercancías como en el de pasajeros. Para los empresarios que asistieron a la reunión lo más importante es que el Gobierno les dejé negociar a sindicatos y patronal. Tras la reunión de la mesa de diálogo social, Comisiones Obreras ha enviado una circular a sus federaciones en donde ha explicado que, en su opinión, quedan por resolver tres cuestiones del borrador que la Administración les ha presentado para modificar el reglamento de jubilación anticipada para los trabajos penosos.